¿Qué es la estrategia de seguridad? Eso, tenemos una, somos socios en estos esfuerzos, es una responsabilidad que compartimos con los países de la región, obviamente nosotros también somos parte de la problemática en cierto sentido y también debemos por esa razón ver cómo podemos apoyar a los países para que puedan combatir esta problemática.